Directamente de la ciudad de Guatemala a todo el periodo de Guatemala. ¿Víctor, dónde? ¿Te informa todo de Guatemala? ¿Cómo hace? ¿Un cajillo de Guatemala? ¿Qué te han perdido de vuelta? ¿Qué pueden comentar en Guatemala? La comida muy buena. Muy buena, qué bien. Los volcanes son maravillosos. La ciudad antigua. Aquí en Guatemala. Tienen unos hoteles espectaculares y a unos precios increíbles. Es extremadamente económico. Una competencia que yo gasto 14 mil dólares en cualquier lado, me salió 5 mil dólares en nuestra mano. Sí, sí, bueno. Deberíamos hacerla todas allá. Estoy de acuerdo. Es bien, es bien. Me acuerdo y no he dicho nada. No, en realidad lo han dicho ustedes, es importante. Es un país muy bonito. Muy cálido. Todas las personas somos muy amigables. Y cuando alguien llega a visitarnos, no le tomamos el interés. Eso es muy importante para nosotros los trabajadores de ustedes. Una historia es Iván. Se llegó allá por otra marca y creo que no se esperaba. Lo que le hicieron ya su recibimiento muy bonito. Y así somos todos en Guatemala. Entonces, cuando quieran llegar a Guatemala, está en line. Está su servidor. En todo momento, los atenderemos cuando ustedes se lo merecen. Muchas gracias. Ok. Vamos a iniciar. Este es nuestro mapa. Antes teníamos aquí otra parte. ¿Quién era Felice? Nosotros lo aprendimos completo. Ahora, los jóvenes, lamentablemente, así lo conocen. Uniauto Guatemala es el vitriol de Quinday. Tenemos varios centros de servicio. En total son siete. Pero también tenemos sala de ventas. Y eso está en Reforma. En la plazada Roosevelt. En carretera Salvador. Fuera de la ciudad de Zatapa. Y Shell. Pueden ver que tenemos muy poco dealer. O muy poco centro de servicio. Pero acá está dignamente ubicados. Para brindarle a nuestros clientes. Todas las comodidades y necesidades que no se merecen. Buenas prácticas 2018 Uniauto. Algo que me da orgullo. Como al line. Fue que Uniauto ahora es un mismo. Ya no hay ventas. Ya no hay postventas separadas. ¿Cómo lo hicimos? Creo que con el compromiso. Y con todos los valores. Que el grupo Tecún nos da día a día. Pues ahora. Decimos. Buenas prácticas. Por ventas. Ventas. No es solo Guayán López. No es solo al line. Yo que soy el equipo. De Uniauto. Como dijo Juan. Caput. Desde la primera vez. Que la sentí acá. No lo he dejado. No lo hemos dejado con al line. Como una droga. Es una droga que es necesaria día a día en todos los entrenamientos. Y le gusta a los participantes. Porque más los jóvenes que son muy tecnológicos. Ellos prefieren responder en un smartphone. Que en una hojita o un test. Luego los nuevos modelos. Este año hicimos una experiencia muy importante. En ventas y todas ventas. Se la vamos a compartir. Y el soporte técnico remoto. Para muchos de nosotros. Nosotros damos entrenamiento. Y aunque damos soporte técnico. Y de los inyectores técnicos. Aquí no le ha tocado. Que está dando un curso. Y lo llama el gerente. O lo llama el jefe. O lo llama algún jefe de taller. ¿Qué necesita? Un soporte técnico. Pero ¿qué puede ser uno? Si tiene un curso presencial. No puede llegar. Imagínense cuando me llaman. Y tengo una sustancia en la etapa. O en share. Puede trasladarse. Es una práctica de este año. Fue el soporte técnico remoto. Con la tecnología en vez de día. Que está en manos de cada uno de nosotros. Hicimos apoyar la estabilidad de la empresa. Como soporte técnico y entrenador. Vimos de que podíamos aportar estabilidad a la empresa. Y como el proceso de ejecución. Entonces creamos una auditoría de calidad electrónica. En vivo. O sea. En el momento que el asesor. Y el supervisor. Hacen sus auditorías. Eso nos lleva a la base de datos. Y encontramos formas. De mejorar los procesos. Día a día. En unión. Ahí está el bajo. No solo para técnicos. No solo para asesores. Y no solo para el cumplimiento de ventas. Para todo el grupo. Por eso sí. Enfocados en la necesidad de cada un modelo. Para técnicos. Disciplina 5S. Que sepan que vehículo estoy hablando. Y que conozcan el producto. Los vendedores. Capú. Nos ha ayudado a que conozcan de la tele. De la credeta. Y si un cliente le pregunta. ¿Qué es un sistema de frenos? Que sepan responderle. ¿Qué es? ¿Y para qué sirve? No solo que conozcan el producto. Pero que no sepan. ¿Para qué sirve cada sistema de vehículo? Entrenamientos nuevos modelos. Del área de ventas. No le van a soplar a los. Entrenadores técnicos. ¿Qué creen que es un sales point? ¿De los sectores técnicos? ¿Quién me ayudan? ¿Qué raro? ¿Te puedo pedir ayuda? Sí, pero lo sé. Ah, porque. Lo que distingue este cargo. Con los otros cargos. Ok. La diferencia de nuestro libro. Con los otros. Muy bien. ¿Fijiste algo, Gerardo? No. Estaba tratando de deducir. ¿La lucida? Ok. ¿Cómo fijaste? Fijiste algo. Tecnología nueva. Tecnología nueva. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es? Sí, yo creo que es como un punto. que refuerza las características innovadoras del producto. Correcto. Nada. ¿Me está con esa frase? ¿Me recuerdas? ¿Puntos claves? Perfecto. Bueno, ¿quién de los instructores de ventas me dice que es un sales point? Tú. Que es un punto único de venta que tiene el vehículo. Correcto. ¿Y no? ¿Qué dices? ¿Qué es un sales point para ti? Por reducción, me parece que podría ser el equivalente al sales point, que es la tecnología de la innovación de la marca hacia ese producto nuevo. Muy bien. Todo muy bien. Gerencia nos dijo, no nos preocupemos por la competencia, sino que demos la fortaleza a nuestro producto. Nosotros cuando decimos algo, no decimos proyectos malos. No, nosotros decimos, ¿qué es lo que trae el modeloso Chinel? Exactamente. ¿Qué es un sales point? Son todos los puntos que me ayudarán para convencer a mi cliente para que compre nuestros productos. Pero fuimos a ver, HTN nos ayudó, se hizo un rol, se hizo una rueda de muchas personas y escogieron estos sales points. El diseño novedoso de nuestros vehículos es muy dinámico y versátil, es muy potente en su motor y muy económico. Por lo que decimos, muy económica nos lo traemos, no va a quedarse un consumo real, sino que la camioneta es capaz de hacer tantos kilómetros por galón. Eso es lo que nos ha ayudado bastante. Lo novedoso de este año fue el entrenamiento de pista. Siempre basándonos en los sales points. Porque sabemos que eso convencerá al cliente que compre nuestros vehículos de todas nuestras líneas. ¿O qué fue lo novedoso? Que fue la unión de post-venta y venta. Con Alain, Alain hizo su entrenamiento, Guayra López hizo su entrenamiento, o sea que ambos hicimos el entrenamiento para los objetivos de ventas y tallar. Otra novedad fue, de que incluimos a repuestos, incluimos al lavado, incluimos a los asesores y cierre de órdenes o torre de control. Hicimos un cálculo con Alain, que la gente que participó en todos los cursos, fueron más de 125 empleados de PONED. Por eso sí, no solo fue pista, primero que conocieron el producto en la sala de capacitación y luego fuimos al taller o fuimos a la sala de ventas. Como dirán acá, hay gente con el rol, hay gente con el informe de cultivo de ventas, gente que administra en tallar. Y eso me gustó. Lo han ido de un técnico con un vendedor. Lo han ido de un jefe con un vendedor o con un técnico. Señores, hoy en día eso cuesta. Y eso cuesta que estas personas, o que nosotros nos unamos. Y lo bonito es que ella le preguntaba algo a ellos, o que ellos le preguntaban algo a ella. ¿Vean acá? Ahí es como una comunión, como van a reunir un equipo que eso queremos organizar. Los técnicos muy emocionados. Anteriormente solo hacíamos una presentación en PowerPoint y bajábamos a conocer el producto. Pero no, como dijo Iván, si mirábamos el tema eléctrico, volvamos a tecnología, ahí se quedaban. No parqueamos ahí, sino que íbamos a ver las nuevas tecnologías en el vehículo. Sección por sección. Y así abarcamos todos los centros de servicio y todas las salas de venta de Guatemala. ¿Y qué fue lo importante? Ellos no llegaron a la ciudad, nosotros fuimos a los departamentos, y nosotros fuimos a cada sala de venta y a cada trayecto. Ahora hablemos del control remoto para la área técnica. Yo utilizo aquí mi web. Y ahí, donde yo esté, me conecto a la tabla del centro de servicio. ¿Qué hemos logrado? Hacer diagnósticos. Si ellos llegan a una consulta, a veces cuando uno habla por teléfono o compuesto, que tal vez no comprende uno de los que ellos dicen, aquí es súper fácil. Y traigo un par de ejemplos. Para la área técnica, no se ve muy bien, pero aquí son los dos ajustes de combustible que tengo en la inyección gasolina a corto o largo plazo. El técnico me decía de que le tiraba un código de mezcla arriba. Entonces, a través del TeamViewer le pude explicar cuáles son los ajustes. Un más menos 10, un cero, que son los aceptables. Aquí está a menos 64%. Esa mezcla está muy bien. Yo tengo un problema. El técnico me sigue a la fe de Bayron, de cliente me reporta que los cambios no están haciendo, no se aplican bien. Y él sentía como que cuarta, o sea, que entrara. Hicimos el cálculo del PGE con la relación de cambio. Eso remotamente se le explicó a él como su cuadernico apuntaba. Y logramos encontrar dónde estaba el deslizamiento. Aquí está ok. Como ustedes bien sabrán, el cálculo del PGE es PGE dividido en la relación de cambio. Tenemos un deslizamiento permitido. En todos los cálculos es una caja automática. Aquí está ahora bien. O sea, que primera y segunda no tenían problema. Tercera no tenían problema. Pero cuarta sí. El PGE decía que tenía 500 zoom RPM. Y el cálculo era de 1514 RPM. Entonces tenía una fuga en el contexto de cuarta. No fue necesario llegar a Xela para encontrar ese cólculo. ¿Cómo lo hicimos? A través de control, ¿no? ¿No? Y el famoso WhatsApp. A veces hay problema de comunicación. ¿Qué utilizamos de WhatsApp para dar asistencia técnica? No es necesario el TV World. ¿Qué utilizan reforma? Estamos dando una lectura de códigos, una interpretación de códigos y una guía de detección. Quisimos aportar rentabilidad, como le dijimos. Gracias a Dios también me comparten los resultados de HSIS. Ahí vemos muchas oportunidades de mejoras. ¿Por qué llegué a los sin labios? Porque cómo cuesta que hay derechos a uno. Pero tú puedes tener acceso a HSIS, legítrate y ya. Ok. Antes de que te vaya esta semana, te vamos a los esos. Ok. Pero yo sí tengo que usar el HSIS. Bueno, no. Yo sí tengo que usar el HSIS. Ah, tienes que usar. Qué bueno que lo tengo, tío, porque así lo voy a encontrar mejoras en la ejecución. Bueno, hicimos dos auditorías de calidad electrónica, donde es necesario que ellos estén apuntando, porque a ellos te quejan que un checklist lo pueden hacer como una plana. Esa es electrónica. Y lo importante es que ahí podemos ver cuánto tiempo se está dando en hacer auditoría y en qué fecha hacer auditoría. Hicimos tanto para asesores como para supervisor de detalle. A través de Google, super fácil hacer una encuesta. Tocando temas muy básicos Como placa del vehículo Kilometraje, quien hace la auditoría A quien evaluar Con preguntas Sencillas y básicas Donde el evaluador solo tiene que hacer un push No tiene que destruir nada En que nos enfocamos nosotros En dos aspectos En calidad y en producto Como mejoramos la calidad del producto Del H6 Y tuvimos esta muestra De la de 6 preguntas Todo lo azul, eso sí Luego tenemos Lo anaranjadito que no Y luego no aplica Y a raíz de esto Encontramos un buen resultado Esto lo pasamos a hacer en febrero Hoy en día sí estamos Aquí empezamos a hacer la auditoría Tuvimos una buena cualificación De calidad de producto De nuestros clientes Y calidad de trabajo A través de que ahora A la gente Tanto técnico Como asesores Se le avalúa Como están entregando El vehículo final En la ejecución Como ven Teníamos 864 Tenemos 871 873 En cuyo tuvimos Un buen dato Pero ahí es Cuando nos califican Con uno Con dos Nos mata nuestra Calificación Y esto es lo que le traigo Otro fue lo que hicimos Con postventa y venta En Unión Auto Guatemala No sé si tienen alguna pregunta ¿No? Ok Bien Gracias